Vájate por favor. Un video mejor. Ya sabes, yo creo que el león y el pedo. Dale, dale, dale. Hazte de nombres. Llámano. Ay, ay, qué bien, qué bien, qué bien. Veo. Tú me vas a afar. Estás bien brutal. Niko, es que tú no le apuras, te lo estás pensando. No, estoy alzándole. Agárrala. No. Ay, no, ay, no. Yo no puedo, mira. Ay, no. Cuachi, cuachi, cuachi. Es que se mueve mucho, madre. No, hombre, tú estás bien. Ay, si yo te lo he estado agarrando. Dale, Mario, dale. Dale, Mario, dale. Dale. Ay, Mario. Tardas bastante, Mario. Tardas bastante, en serio. No. Sincero, Mario. Tardas bastante. Sí, así está todos los días. A ver. Estás grabando. No, déjame grabar. No, pero sale aquí. Pártale. Sí, nada más. Porque salieron con las ensancias. Ay, qué bien. No. No.